Bienvenidos a un nuevo vídeo en donde hoy vamos a representar letras en proyecciones ortogonales. Vamos a realizar la representación de la letra A y de la letra E. Trazamos cada uno de los planos como hacemos siempre, plano horizontal, vertical y perfil y vamos a empezar a dibujar la letra A. Veremos la forma de la letra en el plano vertical. Vamos a hacer la altura de 8 centímetros y la base que va a estar en el plano horizontal, la vamos a hacer de 6 centímetros por 1,5. Cada uno de ustedes puede usar la medida que quiera según el formato o el tipo de letra que vaya a dibujar. En este caso el grosor de la letra va a ser de 1 centímetro. Algunas de las medidas son improvisadas, trazadas más o menos al azar para que la letra vaya tomando forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de tener la letra dibujada en el plano vertical, trazamos con aristas proyectantes hacia el plano horizontal para dibujar la letra vista desde arriba. El formato que va a tener la letra en el plano horizontal va a ser de un rectángulo, el cual va a contener varias líneas ocultas. El grosor de la letra, que en este caso, como dijimos, iba a ser de 1,5 centímetros, puede variar y cada uno lo puede hacer de 2 o 1 o los centímetros que quiera. ¡Gracias! Borramos un poco las aristas que después van a ir punteadas para no confundirnos. Y continuamos ahora proyectando hacia el plano perfil. Trasladamos la altura. Giramos, como lo hacemos siempre, con la escuadra de 45 grados para mantener las medidas y unimos con la altura que trajimos desde el plano vertical. ¡Gracias! 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 Ahora para visualizarla más fácil vamos a pasar toda la letra a tinta, tinta continua las aristas vistas y tinta discontinua las aristas ocultas. La letra a tinta. Pasamos a tinta los ejes y ahora en el espacio que tenemos libre vamos a dibujar la letra E. Vamos a empezar de la misma forma que hicimos con la letra A, vamos a empezar en el plano vertical que es donde visualizamos la letra tal cual la conocemos. Vamos a hacer la parte de abajo de la letra y la parte de arriba de 6 centímetros y la parte del medio vamos a hacerla un poquito más corta. ¡Gracias! Proyectamos hacia el plano horizontal para ver la letra D desde arriba y en este caso solamente va a tener dos aristas ocultas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y posteriormente trasladamos hacia el plano perfil. Vamos a trasladar también la altura, que va a ser también 8 centímetros. Va a tener las mismas medidas que la letra A, 8 centímetros de altura y la base va a ser de 6 centímetros por 1,8. La hicimos un poquito más gruesa para diferenciarla de la anterior. Luego unimos la base con la altura en el plano perfil y pasamos nuevamente todas las líneas a tinta, aristas ocultas con tinta discontinua y las aristas vistas con tinta continua. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar vamos a colorear como siempre hacemos con todos los volúmenes. Un color por cara para diferenciarlos claramente. Espero que el video les haya sido útil. Si les gustó denle like, pueden comentar, dejar su comentario y suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!